Hola amigos de Noticias Claras América, nos encontramos aquí en un verdadero museo del juguete ambulante. Mucha gente vende juguetes, pero la calidad y el surtido que hay en este puesto nos sorprendió. Podés ver juguetes de las épocas principalmente 70s, 80s, 90s, todos los personajes en un gran, gran estado. Realmente para coleccionistas vale la pena conocer. Y aparte es un puerto itinerante, es un puesto que puedes encontrar en Villa de las Flores, en el eje 8 y el eje 3, los días sábados en los tianguis. Un gran surtido, juguetes realmente que te harán recordar esos momentos de la infancia, la añoranza. Vale, vale realmente la pena darse una vuelta por este puesto. Colecciones de todo tipo, las Tortugas Ninja, las series de He-Man, Hulk, Capitán América, Superman, diferentes modelos, dos modelos originales. Los Thundercats. Vale realmente la pena también. Coches antiquísimos de lámina. Nos llama mucho la atención esta calidad. Te dejamos un poquito una entrevista breve con el propietario de este lugar. Para que si te interesa te pongas en contacto y continuamos viendo. Mi nombre es Freddy Rodríguez, somos parte de un grupo de coleccionistas que vendemos y coleccionamos. Te puedes encontrar en el tianguis de eje 8 o en el tianguis de eje 3 de Jecoacalco. O en la página, nosotros somos de Eccionales Mili. Ahí nos puedes encontrar. El teléfono es 55-77-14-24-89. Y te conseguimos lo que quiera desde el juguete desde el viejísimo de los 50 hasta el actual de los 2000. Ahí cuando el curso estamos para hacer videos. De mis favoritos, la serie de He-Man y los amos del universo. Drap Job. Están los Thundercats, el castillo Greco. La casa de la serpiente junto con el esqueleto. Ramán. Carros también hay autos de colección. Desde los Maxbox hasta Hot Wheels. Tanto nuevos como usados. Modelos que ya están quizá fuera de línea. Si a ti te gustan los coches coleccionables, también aquí hay algo eso. Te digo, es en Villa de la Flora de Coacalco. Tanto en el eje 8 los días jueves y en el eje 3 los días sábados. Ahí tienes los números de contacto. Vale la pena. Es un viaje a los sueños, a la infancia, que todos deberíamos mantenernos con estos niños cercanos en este mundo tan loco. Te dejamos que sigas observando. Las guerras de las galaxias. También hay colecciones nuevas. Podemos observar aquí las tortugas niñas totalmente empacadas. Superman totalmente empacado. Juguetes que muy, muy difícilmente vas a conseguir en otro lado. Ellos se dedican totalmente a esto y tienen una gran, gran, gran existencia. ¿Cuál era tu caricatura favorita? Déjanos en los comentarios a ver cuál es tu caricatura favorita. Ponte en contacto con él. También parece que hace compra-venta por si en algún momento te interesa. Pero vean todo, todo, todo lo que tiene. Los amantes de los coches también. Hot Wheels. Yo, este, épocas de antaño. Empacaditos. Ay. Esto es Noticias Claras América. Suscríbete. Información. Entretenimiento. Humor. Crítica política. El lugar donde vos debes estar. Gracias, Noticias Claras América.